Bueno amigos, otro vídeo que vamos a hacer, mucho ojo, que vamos a hablar del geranio, que yo sé que os gustan mucho los geranios y la gente los tiene miedo por el tema del gusanito que se nos come el geranio. ¿Os acordáis cuando os enseñé en el mes de diciembre plantando nuestros primeros geranios? Pues mirad que porte tienen ya, mirad que porte tiene el geranio y está empezando a florecer. Primer consejo de la temporada del geranio, hemos estado hablando del jabón potásico, el modo ecológico para el geranio, para nuestros gusanitos aniquilarlos y tener nuestros geranios sanos. ¿Qué tenemos que hacer? Jabón potásico por lo menos cada 15 días. El que quiera echar fitosanitario, pues que busque un fitosanitario que pueda comprarlo para el gusano o para la mariposa del geranio y apañado, pero plan ecológico, jabón potásico y tendremos nuestros geranios siempre limpitos. Yo lo echaría una vez a la semana. ¿Que no lo queréis echar todas las semanas? Cada 15 días, pero cada 15 días vamos a mantener nuestros geranios intactos. Ya sabéis que tenéis que seguir abonándolos para que las floraciones sean de calidad. Y bueno, guardaros el vídeo y compartirlo para que lo vea la gente. El geranio le tiene mucho miedo a la gente por el tema de la mariposa o el gusano. Bueno amigos, un saludo y ¡Arriba la agricultura! ¡Gracias! ¡Gracias!